Y bueno, gente, ¿qué tal estáis? Soy Miceclero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Empezamos, gente, la serie de, bueno, de minijuegos con amigos míos Esta vez vamos a jugar el mapa de Mega Room Que básicamente es un mapa, como veréis por aquí, pues creado como muy grande, ¿no? Gigante Y vamos a jugar al escondite Hoy estamos con... El oficina de Fortnite Ahí vale, con... El de la isla de Fall Guys El de Clash Mini Vale, perfecto Bueno, vamos a explicar cómo van a ser las normas, ¿vale? Cada persona, ¿vale? Va a tener 50 euros ya ganados, ¿vale? Si sobrevive los 5 minutos Si muere uno de los 6, esos 50 euros van a ir repartidos para los 5 que queden vivos Y así hasta que quede uno, o hasta que queden dos, o hasta que no quede nadie, básicamente Así que os voy a dejar un minuto para que os escondáis por toda la habitación, así que ya podéis iros Iros por ahí Vale, tienen grappler y tal Yo tengo que matarlos, ¿vale? Con el arma Y bueno, puedo buscarlos con el grappler y eso Así que bueno, vamos a contar a un minuto Voy a poner incluso un cronómetro aquí Que tengo... Perfecto ¿Creéis que vais a ganar o no? Me voy a llevar 300 euros, chaval Llevo 4 meses trabajando Ahora es cuando me... ¿Alguien? ¿Habéis jugado el mapa antes? En plan, ¿sabéis cosas ya del mapa? No, hombre, hombre, ya veis Bueno, Alberto se ha visto todos los mapas de creativo que existen ya ¿Por qué pone arriba creador Alberto? ¿Por qué pone arriba creador Alberto? No te imaginas Vale, tenéis 30 segundos para esconderos O sea, cuando se encuentre, ¿vale? Podéis huir de mí Porque yo tengo un arma, así que bueno, si os sintéis, si os escapáis y os escondéis Pues, oye, por eso ya vais, ¿sabes? A ver, nos quedan 20 segundos Es imposible que me encuentres Bueno, a ver Yo creo que también, ¿eh? ¿Pero qué dices? Pero, pero... Pero voy a perder mucho dinero, hombre, no No podáis eso 3, 2, 1 Tengo 5 minutos Vamos allá, gente Se viene Eh... A ver ¿Dónde es imposible que encuentres a todos? ¿Es esto? ¿Qué pasa? Bro, viejo que calle Dejadme, hombre Concentrarme ¿Dónde estáis? Es que a saber dónde estáis, tú Tío, estaría, apartate de que no tenemos los dos Tienes que estar por arriba O sea, voy a ir para arriba A buscaros Claro, cada 20 segundos silbamos Sí Pero por todo Yo os digo que el dinero está muy frío No, que no, no, no El agua no ¿No? Oye, oye Le están vigilando ¿Dónde estáis? ¿Cómo? O sea, yo si muevo la cámara me caigo, tío No veo nada Claro, claro, claro O sea Es que estoy viendo todo lo que te quiero, no O sea Brother, al mejor No veo nada Es una pista ya, ¿eh? Ah Pero sí, bueno ¡Hostia! ¡Oh, amigo! Encontró al noticiero Al noticiero, bueno Hoy tendrá que decir a noticias que él ha encontrado En el proyecto de baje Esos maras noticias Ojo, ¿y esto? No puede ser A ver A mí que has visto el gusarín Ah, ¿no se puede pasar por aquí? Uf, estaría guapo, la verdad Acabo de encontrar una moneda O sea, por la cara, ¿sabes? ¿Cuánto me queda, tío? Me quedan 3 minutos 30, me rayo ¿Dónde estás? Está guapa Dios Porque yo prefiero la de antes Solo encontraba uno Ahora mismo estaría dando Estaría creando Bueno, no sé, la verdad No quiero calcular Claro, en total son 250 en total No lo he calculado, la verdad Sí, es demasiado No quiero ni pensarlo Me estoy arrepentiendo ¿Qué es esto? Encontró a otro No Estaba dentro de un cheto ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Era un cheto! Brome rayos, tío Yo antes tenía un cheto antes Yo antes tenía un cheto Ostras Qué locura Dijimos que chetos no valían El menos cheto A ver ¡Eh! ¿Quién es ese? ¿Dónde vas? ¿Te puedes mover? ¿Cómo que te puedes mover? Sí, claro, sí, sí Pero si lo he dicho antes Te puedes mover, dices ¿Quiénes quedamos? Quedáis 3 O sea, ahora mismo estaréis ganando un bro Ahora mismo forráis, eh ¿Por qué en plan hemos quedado? No entiendo Deberí ganar 50 cada uno En plan, soy imbécil O sea, vaya mierda de vídeo En plan, sí, sí Yo pensando Da igual a quién mate Porque va a perder el mismo dinero Claro, no entiendo nada Ya, ya O sea, la única forma de no perder dinero es Eh... No de esto, no... Encontrar a todos Encontrar a todos Vale, soy bobo En plan, 100% Yo me siento goody en Toy Story ahora mismo, ¿sabes? Está guapísima, la verdad Pero estoy súper rayado Ay, ay, ay Un minuto y medio te queda, eh ¡Bro! Y te quedan 3 personas ¡Bro, sube! No puedo subir No veo nada, tío Ay, ay, ay Yo no escucho ni el gancho, eh ¿Qué dice? Yo tampoco, yo tampoco, eh Así que imagínate Así que imagínate ¡Bro! Ay, 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 ay A ver, ¿dónde están estos, cabrón? Madre mía ¿Dónde están, tío? No tengo ni idea, ¿no? No lo veo ni yo No, no, no Estás en los huevos de alguien, tú ¡Me quedan de un minuto! ¡Me quedan un minuto! Menos de un minuto Y te quedan 3 Vale, estoy jodido, tío Sé bien, chavales Me cago en todo ¿Sabes cuántos Funkos son 300 euros? ¡Pero! Estoy bien Vale, ya ¡No! ¡Eh! Pero, animal, no me distraigas Vale, son... Se suman... Se suman 10 segundos al tiempo Penalización Animal paga uno de nosotros Eh, estoy viendo lo que yo estoy viendo ¿Cómo que estoy viendo? ¿Qué dicen? ¿Cómo? Sí, sí, estás viendo lo que yo estoy viendo Sí, sí, sí Quedan 20 segundos ¿Dónde estáis, tío? Nada, nada Muy bien escondidos Me camuflo con el... ¡Qué locura! ¡Aaah! Vale, quedan los 10 segundos extra Pero... ¿Pero esto qué es? Otra oportunidad Hola, hola ¿Dónde está...? Una... Ojito ¡Aaah! ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Qué es esto? Se acabó... No, Efe, se acabó ¡Bro! ¿Dónde estabais? En plan, salir un poco En plan, tipo... ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, tío? ¿Dónde estabais, tío? Mira, Londo está dentro de esta mierda ¿Dónde? 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 ¿Dónde estáis? Quiero saberlo, quiero saberlo Quiero saberlo A ver... Mirad las estanterías que hay enfrente del respawn Estaba aquí dentro, tío ¡No te puedo creer! Ya hemos hecho toda la partida, tío ¿Qué dices? Es increíble este sitio Vale, ¿y los otros sitios dónde estaban? Yo no estoy... Mira, mira, mira Fíjate en la estantería de enfrente del respawn Vale, ¿la blanca? Sí, la del fondo Voy, voy para allá Sí, mira, ahí está Ahí está Por ahí he pasado, pero no te he visto, tío Pues aquí estaba yo entre dos libros No te puedo creer Es que hay un montón... ¿Sabes qué pasa? Que hay tantas estanterías que he pasado por alguna Y alguna me la he saltado, ¿sabes? Animal, mira lo que quería hacer, tío ¿Dónde estabas? Un poquísimo tiempo va al contrasitio Estaba aquí Hostia, pues he pasado por aquí, tío Me cago en todo Vale, a la izquierda Los que han ganado premios A la derecha, los que no Pues ganadores del reto Del primer reto Hugo, Rodri y Stary Ahí está Vendedores Animal, Alberto Y el noticiero de Fortnite Así que Para terminar el vídeo Tendréis que... Espérate, a ver ¿Cuánto habéis ganado? En total eran 300 Habéis ganado 100 cada uno Pero me cago en la puta Vale, para el siguiente reto No voy a hacer la suma O sea, soy imbécil O sea... Este... O sea, este reto Lo voy a hacer así Porque mira Porque lo he dicho al principio Pero ya está Hombre, rollo El siguiente ya ni de coña Gente, dejar un like Gente, porque bueno A lo mejor me voy a quedar pobre Después de este vídeo ¿Sabes? Y nada Despedido del vídeo Chao, chao Yo me despido, tío He perdido Que por cierto Me voy de aquí Que por cierto Esto no lo sabéis Pero lo que habéis perdido Tenéis que darle 50 euros al otro O sea, lo que ha ganado Que me cojan vivo ¡Suscríbete al canal!